Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos para ex pareja, segunda quincena de septiembre. Empezó tu mes Libra, feliz cumpleaños, te deseo de corazón que puedas cumplir todos tus anhelos. Y bueno, vamos a hacer esta lectura para darle un changui a lo que es el tema de regreso de los ex. Ya seguro viste el del mes anterior, así que esta quincena viene con llapa para que bueno, los que todavía no regresaron sus ex, vamos a ver en qué energía y qué vibración están, ¿sí? Vamos a usar un arcano mayor de Tarot Oyozen para preguntar qué piensa, qué siente y qué hará al respecto tu ex en lo que va de este mes, ¿sí? Para más data, chequea el primer vídeo del mes de septiembre de Libra, te lo super recomiendo. O también mira tu Sol, Luna y Ascendente, que bueno, eso también complementa un montón, ¿sí? Sí, qué siente, qué piensa, qué hará al respecto. Vamos a completar la lectura con Tarot Rider White. Como siempre digo, Libra, conecta con el mensaje del Tarot que es para tu vida. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Libriano o Libriano, ¿ok? A ver, después vamos a sacar un consejo del Tarot y el Gipsy también. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¡Wow! ¡Qué buenas cartas! ¿Ok? Sacamos la Egipcia. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago el streaming Tarot en vivo, no te lo aspiras, están súper divertidos. Activa la campanita si YouTube te avisa ni bien estoy en línea. Compartí este vídeo, amigos y amigas, que sabés que son de este signo o que el Gipsy es de este signo. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, ¿bien? Tarot Egipcia. Tarot Egipcia. El Eremita, el Erbitaño de los Arcanos Mayores, lo dejamos acá. Bueno, comenzamos con la Interpretación Libra. En cuanto a los Sentimientos, me sale el Arcano Mayor del Rayo, que es la Torre. Acá vemos a una persona que se niega a la caída de la estructura que ustedes en algún momento hicieron. ¿Sí? Esa pareja que formaron. Y, bueno, claramente, es probable que aunque se haya venido abajo esa estructura, ¿sí? Esta persona se resiste a la caída. Se queda ahí, aunque sabe que las cosas han caído, ¿sí? Las cosas ya no son como antes. El pasado finalizó, ¿bien? Pero las cosas pueden renacer nuevas de raíz. Ahora se puede construir algo que pueda ser mucho más interesante. Eso es lo que anhela su corazón. ¿Sí? Independientemente de que ustedes ya hayan terminado su corazón, anhela eso. Algo nuevo. Está muy desequilibrado. Tiene muchas ganas de que no estén más los dos distanciados. Lo vemos en esta carta. Cada barquito va por su lado. Repleto de emociones y sentimientos porque las cartas que tiene Nahua tienen eso. Amor. Pero ya no quiere más este distanciamiento, su corazón. Quiere poder expresártelo. Quiere poder entregarte esa copa llena de vida, de amor, de emociones a vos. Realmente lo quiere. Cuando sale el 6 de copas, en cuanto al corazón, habla sobre esa pareja feliz que se forma. Tiene muchísimos recuerdos lindos de vos. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de la creatividad, que es la sacerdotisa. Y cuando sale esta carta, nos habla mucho sobre que su pensamiento está renovado. Que su pensamiento quiere algo nuevo, algo divertido, algo con mucha creatividad. Esta persona que gobierna, que sabe dirigir, que tiene una palabra jefe, jefa, que es muy sociable. Sabe tratar a la gente. Muy buen amante, sensual, pasional. Se necesita como pareja. Le da felicidad. Le da felicidad. Y quiere ir adelante con la imaginación. ¿Sí? Ya pasó para él el tiempo, o para ella, que tenía que pasar. Se cumplió ciclo. No quiere reprimir más su mente. No, no más. Reprime todos los sentimientos que podría tener si estuviera a tu lado. Que podría expresarte, ¿sí? Acá salieron muchísimas cartas de copas. Y cuando salen cartas con copas es porque hay alguien totalmente involucrado sentimentalmente. Me vuelve a salir la carta de estar plenamente feliz a tu lado. De que sos su pareja ideal. Y bueno. Son invertidas porque sigue estando reprimido esta persona. Reprime lo que siente porque todavía no tiene un contacto hacia vos. Claramente. En cuanto a las acciones a futuro, me sale la carta de más allá de la ilusión. ¿Sí? Estamos viendo una persona que, más allá de todos los pensamientos y situaciones que idea su mente, muy juiciosa. En este momento está claramente viendo qué hacer. Necesita un equilibrio. Habla muchas cartas de equilibrio, ¿sí? Donde... Claramente esta persona tiene que tomar una decisión, ¿sí? Entre valorar los pros y los contras. En este momento está en el momento de tomar una decisión. Me salen otra vez otras copas. Son todas las cartas más importantes de copas. El nueve de copas invertido. El caballero de copas invertido. Está en el momento crucial de tomar la decisión de comunicarse con vos y decirte que realmente sigue teniendo sentimientos. Está pero trabado así. Nada. Nada. Porque todas las cartas me hablan de eso. De la ilusión y las ganas que tiene de que esto se dé. No sé si están bloqueados mutuamente. No sé si... ¿Cuál es la situación por la cual esta persona no puede comunicarse ya? Pero si es algo de eso y vos querés que esta persona aparezca, empezá a hacerlo de tu lado. No sé, desbloquealo o desbloqueala o fijate. Fijate, pero acá vemos una persona que está tomando la decisión de reanudar a tu vida. Y bueno, vemos que al salirnos tantas compas invertidas es porque lo reprime. ¿Sí? Lo reprime y bueno, está esperando el momento justo que creo que es en lo que va de este mes. Los últimos días de septiembre. ¿Sí? Así que bueno, Libra, por favor dejame en los comentarios si esto pasa. ¿Sí? Me encanta que me escriban comentarios. Mientras que sea con respeto, cuéntenme toda la situación. Está bárbaro. Yo leo todos los comentarios que me dejan. ¿Sí? Si llega a aparecer o si saben algo, cuéntenme que a mí me encanta ver sus historias. No se olviden de compartir este video, amigos y amigas. Dejame tu apoyo con ese like si todavía no te suscribiste. Hacelo, no esperes más. Activá la campanita así nos vemos en el vivo. Bueno, Libra, te mando un beso enorme de cumpleaños. Que tengas un hermoso mes, te deseo de corazón. Y nos estamos viendo en los próximos videos de Ex Pareja. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!